¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡Renbares gracias al la ley! ¡Renbares gracias al la ley! ¡Gívejas gracias al Dios! ¡Renbares gracias al que laousse resume! Oh, dime dónde vas Oh, dime, ¿A dónde vas? Oh, dime dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas Por lo que vas, Por lo que vas ¡Gracias!